¿Por qué es una buena idea estudiar el programa? Es una buena idea porque todo lo relacionado con el mundo del posicionamiento web, Google, Yahoo, no es que sea el futuro, es que es el presente y el futuro. Es algo que está demandando cada vez más profesionales y son plazas que hay que cubrir con este tipo de programas. ¿Cuál es el objetivo fundamental que persigue el programa? Partiendo de la idea de que la mejor inversión, el mejor dinero invertido es en la formación, yo lo resumiría en tres objetivos. Un primer objetivo que es la formación teórica y práctica. Un segundo objetivo que sería trabajar en equipos, trabajar en grupos diferentes de personas. Y por último, un tercer objetivo que está muy bien orientado a la búsqueda de trabajo activo, a esa bolsa de trabajo que el CEM aporta tanto para profesionales en la parte del SEO, parte del CEM, como la unidad de analítica web, que en la actualidad es una de las demandas más emergentes que ofrece este mercado. ¿A qué perfiles profesionales va dirigido? Este programa superior está especialmente dirigido a perfiles de tipo eminentemente digital. Community managers, departamentos de SEO, CEM, analítica dentro de multinacionales, grandes empresas, incluso para estudiantes de posgrado que quieren especializarse en este sector de los buscadores y la analítica web. ¿Qué habilidades y conocimientos principales se adquieren tras la realización del programa? Sobre todo en el uso, desarrollo y conocimiento en profundidad de las herramientas principales de las opciones de SEO y de SEO. ¿Cómo cuáles? Pues sobre todo Google AdWords, Google Editor, Google Trends, Majestic SEO, SimilarWeb, SEMrGas. Existen multitud de herramientas que no solamente lo vamos a ver en un panorama teórico, sino que también lo vamos a ver en un panorama más práctico. Sobre todo, teniendo estas herramientas SEO-SEM, vamos a combinarlas con el 360 de la analítica web. ¿Qué destacarías de la metodología utilizada en el programa? Pues la metodología de este programa se compone especialmente de teoría y de práctica. Intentamos, sobre todo, centrarlo en la parte práctica, con casos reales, talleres. La metodología tipo taller está totalmente implantada en este programa superior. Y luego, una de las partes principales es que durante todo el módulo se desarrolla un proyecto final con un cliente real que se va desarrollando punto por punto con toda la parte SEO, SEM, analítica. Y entonces es una formación que más que teórica es eminentemente práctica. ¿Qué salidas profesionales principales tiene el programa? Tiene multitud o un abadico muy amplio de salidas profesionales. Desde una formada en una agencia de medios para desarrollar estrategias SEO como estrategias SEM, como un proyecto humano en el que necesita un apoyo específico en alguna área concreta, como puede ser la analítica web o la parte de SEO o bien la parte de SEM, incluso para un escalado más de un tipo freelance que necesita hacer un proyecto más avanzado en alguna de las tres áreas. Bien, la parte de SEO, la parte de SEM y hacer un 360 unido con la parte de analítica web. También es verdad que se puede necesitar algún apoyo específico para una área concreta de mejora que una persona pueda necesitar. Bien, solamente la parte de SEM o solamente la parte de SEM. Complementaria siempre con la parte de la analítica web. ¿Qué ventajas añadidas destacarías de ICMSIC? Existen multitud de ventajas. Si me tengo que quedar con las más principales, yo las asumiría en cuatro. Primero, la bolsa de trabajo. Una bolsa de trabajo activa, eficiente y amplia. Un segundo punto sería el poder trabajar en equipo. El poder trabajar en equipo representa adquirir conocimiento y experiencia de los otros grupos que forman ese equipo. Un tercer punto más sería el equipo. El equipo que forman los profesores de este programa superior. No solamente agencia, partners y clientes, sino que también existen otro tipo de clientes que nos van a aportar su experiencia y su conocimiento. Ya sea Acierto, agencia, teos o media, como puede ser también Google. ¿Vale? Y por último, el último punto de que yo creo que es muy importante y que resolvería la pirámide de estos cuatro objetivos sería la experiencia que aporta el título del SEM. El título del SEM, sí, en un programa superior con SEO, SEM y el 20.000. ¡Gracias!